Por ahora no ha traído mayores complicaciones, solo la zona de Península Valdez que hoy de la edad provincial temprano a la mañana nos pidió cerrar el ingreso porque por la precipitación que había habido durante la madrugada las rutas internas estaban muy cargadas de barro. Después estamos muy atentos a lo que es la ruta provincial 37 y 39 que por ahora están respondiendo bien. Hay equipos de viales provinciales que están desplazados en la zona y con respecto a la 39 las empresas petroleras, Panamérica en particular nos está dando una mano con maquinaria. Así que por ahora no hemos tenido mayores complicaciones, se cumplió un poco el esquema previsto en el alerta temprano del Servicio Nacional Meteorológico. Están empezando a disminuir las precipitaciones, continúa por ahí un poco más de manera más copiosa en la zona de Península y Madryn, pero ya tendrían que tender a disminuir. Seguramente que sí, tenemos que esperar el informe de vialidad provincial, a ver cómo se produce el drenaje. Y bueno, las condiciones de viento también ayudan a que oree la cantidad de agua acumulada. Para horas del mediodía teníamos previsto que la mayor descarga se iba a producir en Península y Madryn, entre 15 y 30 milímetros. Y fue así, Madryn tuvo para las 10 y 15, tenía un acumulado de 15 milímetros y continúa precipitando. Ahora está con más o menos 25 milímetros de promedio y Península registra un poco menos, pero también alrededor de 20. En el valle, hasta el mediodía, 11 milímetros Rawson. Trelew estaba más o menos con el mismo milimetraje, me parece que 13. Y ya un poco más yendo para la zona de la meseta, disminuía entre 7 y 9 milímetros. Gracias.